A menudo los medios de comunicación plantean la migración de seres humanos como un problema meramente aritmético. 2.600 inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín, 45 subsaharianos navegando en un cayuco, 220 magrebíes repatriados a su país... Olvidan que detrás de cada cifra hay una historia individual irrepetible. Una esperanza, un miedo, un deseo, un flirteo, una travechura, un llanto, una risa, humanidad. Un motivo que le ha llevado a dejar su hogar arriesgando la vida en una travesía incierta, en busca de un futuro mejor para él y para sus familias. ¿Eso da más cuota de pantalla? Tal vez no, pero da que pensar. Como dijo George Orwell, más importante que mantenerse vivo es mantenerse humano. Gente que, como se dice en el documental El Camino, no se ha echado a una patera para arriesgar su vida, sino para arriesgar lo que les queda de vida. Para seguir mereciendo la denominación de ser humano, son imprescindibles películas como El Camino. Un documental para abrir ojos y conciencias del periodista, historiador y director audiovisual, José Manuel Colón. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Buenas noches. ¿Qué significa El Camino? El Camino es un documental donde contamos la realidad que se vive en este viaje de la inmigración de África a Europa, donde tantas vidas se quedan en el camino. Si nosotros supiésemos que en el desierto del Sáhara muere el 50% de las personas que entran en él, quizás miraríamos esta realidad con más empatía. Lo triste es que nosotros nos quedamos solo con esa patera que llega, que a veces naufraga, que vemos los muertos, que no nos gusta mirar esos muertos, pero esos muertos en ese viaje interminable se va repitiendo una y otra vez. Desde los lugares de origen, como hemos grabado, nosotros hemos grabado en cuatro países de salida, como son Nigeria, Ghana, Mozambique, Uganda. Hemos grabado en el desierto del Sáhara, en dos países de salto como Túnez, Marruecos, con la frontera de Libia, como está Libia actualmente. En el mar Mediterráneo con el Open Art, donde hicimos el salvamento de 44 personas. En Italia y España como lugares de origen y en el Parlamento Europeo, para contar esta realidad que siempre se queda en el olvido, solo ninguneado, como decía Galeano. ¿Tú crees, José Manuel, que ese mantero que le ves, vendiendo lo que pueda? ¿Lo vamos a ver diferente si conocemos toda su trayectoria? Yo creo que sí. Y en la película se habla de... Hay varios valores que se hablan en la película y uno de ellos es la palabra empatía. Y yo creo que, como dice uno de los personajes, como dice Nicole, esa mujer que lleva esa ONG que se llama Caribo y que ayuda a mujeres subsaharianas, yo creo que ha llegado un momento de empatía. Si yo te dijera, Juan Carlos, que un hombre subsahariano tarda un año y medio en hacer todo este viaje, pero te dijese a posteriori que una mujer subsahariana tarda siete años y medio en hacer este viaje, donde son explotadas, son violadas, yo creo que miraríamos con otros ojos. Y además, como dice la película, nadie quiere huir, nadie quiere abandonar su país. Lo hace por una necesidad. Por la pobreza, porque está en conflicto, por la persecución, por la falta de libertad, la falta de oportunidades. Yo creo que deberíamos mirar al sur con otros ojos. Hay un recordatorio, lo dice el argentino en la película, cuando plantea eso de que no arriesgan su vida, arriesgan lo que les queda de vida. Aquel cartel que vimos de una madre no llevó a mi hijo a morir en este cayuco porque mi hijo aquí ya está muerto. Efectivamente, lo que viene es una huida hacia adelante, una huida que plantea este problema porque si se quedan en sus países también van a morir, pero no van a tener la oportunidad de salir adelante. Para que te haga una idea, simplemente llegar a Europa, esos manteros que nosotros vemos se están garantizando 20 años más de vida o 30 años más de vida porque la esperanza de vida en países como Nigeria, como Ghana, como Mozambique, son 51 o 56 años. Entonces, te está garantizando una nueva vida para ti y para los tuyos. Si tú eres capaz de mandar algo de ayuda a su familia, podrán vivir mejor. Tristemente, hablamos de países, muchos de ellos ricos en materias primas, pero que esas materias primas no se da en el resto de la población, sino que una élite, digamos, domina todo y lo dominamos también desde aquí. Ya. Esas mujeres que me han retenido el viaje hasta siete años y que van a sobrevivir, explotadas sexualmente, explotadas de alguna manera porque es la única manera que tienen para poder aguantar esos años hasta que puedan tener la oportunidad de llegar aquí. Eso no debería generar una oleada de apoyo internacional de todo el feminismo, o te lo digo de una manera más cruda. El feminismo es feminismo cuando no entiende que hay mujeres que, por ser mujeres, para llegar aquí a tener una oportunidad, tienen que pasar siete años en la más oscura de las noches y en el más ardiente de los infiernos. Yo creo que el problema es que no sabemos lo que pasa y esta película, este camino, intenta explicarlo para que podamos al menos poner medidas. Es decir, si una realidad se repite en el tiempo pero no la conocemos, se irá repitiendo una y otra vez. Al menos yo creo que el periodismo es poner el foco, poner esa imagen y sentir vergüenza muchas veces de lo que está sucediendo para poder cambiarlo. Si este documental que se llama El Camino no se hubiera hecho, si tú no lo ves, mira para otro lado. Si tú conoces este drama, ya está en ti el poder poner una semilla para cambiar todo esto. ¿Qué es más peligroso, el desierto o el mar? Es peligroso todo. Lo único que pasa es que en el mar, si los muertos llegan a nuestra costa, nos enteramos. En el desierto no nos enteramos. Yo decía que el 50% de las personas que entran en el desierto mueren en él. Hay una historia dentro de la película, una de las historias principales protagonizada por el primer sacerdote nigeriano ordenado en España, que es el padre Kenneth, que él atravesó el desierto, él vio morir en el desierto a su amigo, él no era sacerdote cuando vino hacia España, pero que luego en la mar, en ese estrecho de Gibraltar que nos separa 15 kilómetros, 15 kilómetros de donde yo nací, él vio morir a 100 personas en una barca. Y eso fue lo que a él le hizo un chico en la cabeza y pidió a Dios que si salvaba la vida le iba a dedicar su vida a Dios. Yo creo que la muerte está constantemente en este viaje, porque son las muertes de los ninguneados, de los nadie, de aquellas personas que a nadie nos importan. Y yo creo que ha llegado el momento de hablar de ello. En la conciencia de los españoles también hubo una especie de click con el Open Arms, pero parece que viene, que se va. ¿Habéis estado también colaborando con esos héroes y heroínas? Sí, estuvimos en el Open Art hace justo un año de la grabación del Open Art, donde salvamos a 44 personas. En la película se ve un salvamento a tiempo real, se ve como desde Malta y desde Italia nos dijeron que dejáramos a esas personas en el mar y que siguiéramos nuestro viaje, cuando estaba en una patera a punto de caerse por la borda, 44 personas, donde estaban dos niños, un niño de 10 meses y otro de 4 años, que el llanto del niño todavía lo recuerdo. Y yo, que he grabado documentales duros, que se puede ver en Netflix como Black Man White Skin sobre los albinos o la manzana de Eva sobre la mutilación genital femenina, yo en uno de los pocos sitios donde he llorado ha sido en la cubierta del Open Art, porque veía la alegría de ser salvado, pero yo sabía que le quedaba mucho por caminar a estas personas, a estas 44 personas. De hecho, había una segunda barca a pocas millas de donde nosotros salvamos esa noche, una noche que empezó a haber un oleaje bastante fuerte, que estaba a pocas millas de donde estaba el barco Open Art, que lo sabía Malta, lo sabía Italia, no nos dijeron nada y nos enteramos 24 horas después que esa barca había naufragado y había muerto 28 personas. Tres días después, cerca de Lampedusa, fueron a rescatar los cadáveres que estaban a 40 metros de profundidad. Si hubieran ido 24 horas antes o simplemente nos hubiera dicho a nosotros que había esa segunda barca, no hubieran 28 muertes en el mar. Cuentas también en el documental la historia de un pescador de cadáveres en Túnez. Sí, Chamedín para mí es una historia pequeña dentro de la película, es de esas historias secundarias que hacen una película grande. Y nos fuimos hasta Túnez para conocer a Chamedín Marsuk, un hombre que un día soltó las redes de su pequeña embarcación de pesca en las aguas de Túnez con Libia, en lo que es la bahía de Zarcis, y se le quedó enganchado el cuerpo de una persona. Cogió el cuerpo de esa persona y le dio un entierro digno al ver que nadie le hacía caso a esa muerte. Y lo hizo en un acantilado en la frontera de Túnez con Libia. Eso fue en 2011, desde 2011 para acá, Chamedín ha enterrado él solo a 450 personas en un cementerio que veréis en la película que se llama El cementerio de los desconocidos, porque nadie tiene nombre. Él no distingue entre razas, entre religiones, entre sexo, porque él dice que el que muere en la mar son sus hermanos. Y para mí es una de las historias que más te puede conmover en la película. José Manuel, una de las cosas que yo he aprendido con el paso del tiempo es que es muy difícil construir políticas progresistas si no confiamos en el ser humano, pero también es evidente que hay mucho hijo de puta por todos los lados. Pero sin embargo, sin ese encontrarnos con gente buena es imposible. Tú en este infierno que has narrado te has encontrado seguramente con canallas, pero también con mucha gente buena. Yo sobre todo me encuentro, cuando viajo por ahí, hago mis documentales, me encuentro con gente buena. Lo triste es que la gente mala suele ser muy poderosa. es decir, un malo hace mucho más daño que diez buenos y yo creo que tendríamos que tener de ejemplo en los medios de comunicación, en la política, en los medios de poder, gente buena. ¿No son malos también los que miran para otro lado, los cobardes? Esa gente son los que miran para otro lado son, como tú dices, cobardes. Cobardes porque al final el mal te va a llegar. Si tú no tomas partido, al final alguien tomará partido por ti. Y claro, esto es como la famosa frase de vinieron primero por los judíos, yo no era judío, vinieron por los gitanos, yo no era gitanos, luego vinieron por mí y no había nadie que me defendiese. Pues lo mismo. Nosotros, yo creo que la sociedad se tiene que implicar, que el periodismo es implicación. Mira, uno de los mejores fotoperiodistas de este país, Javier Bauluz, que ha recorrido el mundo con su cámara denunciando y demás, ahora ha estado en Canarias y ha sufrido multas por hacer su trabajo de periodista. Yo creo que debemos ponernos en la piel. ¿Por qué le han multado? Le han multado porque estaba haciendo una foto y un policía en un momento determinado creía que no estaba en el lugar adecuado para hacer la foto de lo que estaba pasando en el puerto en Alguieneguin. Sí, efectivamente. Yo creo que el periodista debe ser incómodo, debe hacer preguntas incómodas y esa incomodidad es lo que nos garantiza en cierto modo la libertad de expresión y lo que nos garantiza la democracia. Tú planteabas que los malos son poderosos. Para hablar de inmigración hay que preguntar también a las mafias. ¿Has podido hablar con las mafias? Sí, he hablado en mi documental está contado en primera persona por diferentes historias y te cuenta la realidad de lo que viven estas personas cuando van con las mafias de que les engañan que se meten en una patera que es mentira que violan a las mujeres los propios mafiosos lógicamente hay un interés detrás hay un interés detrás pero sobre todo lo que hay que poner el punto de nuestra cámara es en esas personas humanas en esas personas que son las víctimas que son las víctimas y cuando llegan aquí parece que son los verdugos y no son las víctimas. Oye has hecho con estas tres obras sobre África no vamos a pensar en términos bíblicos de trilogías con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pero has tratado la mutilación femenina los negros albinos y esta la inmigración la migración quedan más temas terribles pero la idea era hacer trilogías por continente ahora por el tema del COVID vamos un poco con retraso pero iniciamos ya una entrevista que entrevistamos en el mes de febrero a Pepe Mújiga para hacer la segunda parte de este camino que vamos a rodar desde Venezuela hasta Uruguay y desde Centroamérica a Estados Unidos y tenemos ya muchas de las historias las tenemos ya localizadas que también lo conozco un poco más y es terrorífico me dice mi maestro Boaventura de Susa Santos que tengo que mirar a África y yo le digo que me da miedo entrar en África por todo el dolor que creo que haya acumulado en ese continente hay dolor pero también hay alegría me refiero alegría en la gente porque al final en el documental también se dice la resiliencia el aprendizaje de superarse de superarse ante un dolor y yo creo que África tiene también muchas cosas que enseñar yo cuando voy a África me siento muchas veces libre y lo digo yo siempre suelo decir que yo vivo a 15 kilómetros de una realidad yo nací en Cádiz y 15 kilómetros más al sur hay un continente y una realidad distinta si yo hubiera nacido 15 kilómetros más al sur mi vida hubiera sido totalmente distinta y al final nosotros a veces la vida nos lleva por unos derroteros que son circunstancias imagínate que hubiésemos nacido más hacia el sur que hubiese nacido mujer la realidad sería totalmente distinta y por eso yo creo que la empatía es muy importante siempre me ha preocupado la gente que le gusta la pobreza en las exposiciones de Salgado parece que la pobreza o el dolor tiene también una parte estética la estética de tu película es excelente ¿por qué está tan cuidada? ¿por qué es un documental bonito? yo creo que es un documental bonito porque está como tú dices muy bien contadas las historias vamos pasando de una a otra historia de manera muy sencilla muy ligada y creo que eso le da belleza pero sobre todo le da belleza cuando te hablan desde el corazón cuando tú entrevistas a una persona y estás siendo totalmente libre para contarte su realidad y demás afinar todos los embelleces y al final estás en un lugar que parece un lugar abandonado pero en ese abandono hay belleza hay sonrisa también y hay gana de salir adelante y yo creo que eso es lo que intenta transmitir la película El Camino y esperemos que ¿la podemos ver dónde? pues mira ahora estamos yendo a diferentes festivales de cine esperemos que pronto esté en alguna que otra plataforma como las películas anteriores pero ahora está en plena campaña para los Goya los académicos lo pueden ver en Beomag y espero que el público en general lo pueda ver dentro de pronto en estas plataformas que hablamos que todavía no se puede decir el nombre pero que las otras dos por ejemplo están en Netflix y estará en Filmin y estará en esas plataformas que tanto hacen o Movie que hacen tanto por el cine Manuel muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera nunca mejor dicho nunca mejor dicho porque La Frontera la frontera divide pero a veces también es un punto de unión yo creo que el ser humano ha dibujado frontera frontera imaginaria como se dice en la película que está en nuestra cabeza y lo que tenemos que intentar unir muchas gracias